Y ya te despiertas con las ganas de cambiar Esa noche te duermes sin ganas de despertar Los tiempos han naviado, por la nada es igual Salimos de la casa y aprendimos a aguantar Y un día llegaré Espero que estén ahí Y que tú seas feliz Y que el amor me diga Que todo se encuentre bien Y mi casa siga igual Y un día llegaré Pero ese día no es hoy Tu vida se parece tanto a un infomercial Mamesas, tristezas de garantía total Imaginad el amor Todo bien y fortidad Y si más tarde en ti maduramos al final Y un día llegaré 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 Y un día llegaré